Nueva remesa de boletos y premios. Como todos los días, os traemos, una vez más, los resultados del sorteo y los premios de hoy, jueves 24 de marzo de 2022, de la Lotería Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, la E. Números ganadores de la Lotería Nacional hoy, jueves 24 de marzo de 2022. Primer premio, 16.633. Segundo premio, 49.057. Reintegros, 3, 7, 5. Los premios que se reparten en la Lotería Nacional de hoy, jueves 24 de marzo de 2022, son, primer premio a la serie, 300. 000 euro. Segundo premio, 6.000 euros. Últimas 4 cifras, 75 euros. Últimas 3 cifras, 15 euros. Últimas 2 cifras, 6 euros. Reintegros, 3 euros. ¿Cómo cobrar los premios de la Lotería Nacional si has sido uno de los afortunados en comprar uno de los boletos ganadores? Si quieres cobrar tu premio solo tienes que acercarte a cualquiera de las administraciones de loterías y apuestas del Estado. Hay varias, así que te recomendamos que eches un vistazo a tu aplicación de mapas para que compruebes cuál es la que tienes más cerca de casa. Cuando estés allí, tendrás que presentar un documento identificativo oficial como, por ejemplo, el DNI. Es un proceso necesario e indispensable, ya que necesitamos acreditarnos antes de confirmar que somos los ganadores legales y oficiales del sorteo. Gracias por ver el video. Esto es algo muy habitual en otros sorteos. En cualquier caso, para que nuestra apuesta sea válida, tenemos que hacerla antes de que se anuncie cualquiera de los resultados. Gracias. 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 Gracias.